¡Esta, esta, esta, esta! Si van a pasar, vamos a dejar las armas ahí. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Párense, 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 párense. Vamos a respetar al pueblo. Vamos a respetar al pueblo, vamos a respetar al pueblo. Bueno, pero vamos allá, pues. Ya, ya, jefe, ya. Tranquilo. Mira, Carlos, vaya para allá, vaya para allá. La policía para allá. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. ¡Ey, ey! ¡Diparte! 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 Gracias.